hola amigos del canal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les traigo este tutorial con relación a la gama samsung que le está ocurriendo lo siguiente a la pantalla es que la pantalla se coloca en este tono verdoso como lo pueden ver vamos a acercar un poco más la imagen y nos vamos a dar cuenta que le aparecen unas líneas y el tono de la pantalla se vuelve se lo vuelve muy verde hace unos cambios de color bruscos que no son normales y si bajamos el brillo empeora todavía aún más incluso no pueden bajar a más de la mitad porque se oscurece completamente la pantalla entonces es un problema que están pasando con los celulares samsung los dispositivos samsung la línea s8 en adelante el s8 tengo un s7 y no le ha pasado hay un amigo tiene un s8 y le pasó este es un s9 plus y como nos damos cuenta esto el problema de la línea de las pantallas verdes está presente en este modelo de celular la verdad muy incómodo hay quienes creen que el problema es de la pantalla que hay que cambiar la pantalla pero hay personas que han cambiado la pantalla y el problema persiste entonces esto hay quienes creen que el problema de software de alguna actualización y hemos estado esperando actualizaciones a ver si se soluciona y por más que han llegado actualizaciones el problema no no se ha logrado solucionar bien esto la verdad es que según estaba investigando el problema si viene de la parte física de las pantallas en amoled es una falla que está pasando con algunos modelos de samsung y les está presentando el problema y según les está pasando el problema de que la pantalla se vuelve fantasma o sea que aparecen y se alcanzan a ver los iconos del fondo de la pantalla que está de las cosas que están esto en la parte de atrás o en otra en otra pantalla del celular bien esto el caso es que por más que hemos buscado y dos es muy complicado el asunto no les recomiendo cambiar la pantalla no vayan a cambiar la pantalla porque pueden llevarse la sorpresa de que le coloquen una pantalla nueva y el problema persista el si el daño esto están divididas las opciones hay ocasiones que hay quienes han dicho que el problema es de software y hay quienes dicen que el problema es de la pantalla como tal realmente tengo otro celular también de la gama samsung y tiene también voy a hacer al tutorial así que se me dientes del otro tutorial este es con ese 9 plus disculpa si hacemos un poquito largo el vídeo pero sí quiero comentarles bien sobre lo que está pasando porque con todos los casos no es lo mismo ese es un ese 9 plus y con este celular lo único ese celular en un momento se fue la imagen completamente y en un instante que se descargó y volvió a encender logré subirle el brillo porque la verdad era que el brillo estaba en menos de la mitad y automáticamente quedó oscura la pantalla así que este modelo de celular este específicamente lo que podemos hacer es lo siguiente hay varios trucos que hemos encontrado en internet hay uno de ellos que tiene que ver con el always on display qué es esto esta función del reloj y hay quienes dicen que haciendo lo siguiente el problema pasa que venimos aquí a las opciones configuración de pantalla de bloqueo activamos el always on display perdón si no sé pronunciar muy bien y esto acá entramos dejan el reloj y dice mostrar siempre y hay quienes dicen que haciendo esto el problema pasa que lo único que hay que hacer es bloquear el celular y esperar a que salga el reloj pero como damos cuenta en este modelo el reloj parpadea y no sale más entonces acá volvemos y desbloqueamos y el celular está exactamente igual es más aún empeoró un poco más como se pueden dar cuenta entonces en este modelo de celular y en este caso específico con este con este celular no se puede solucionar el problema sin embargo ese truco va a servir con el otro celular que les voy a mostrar bien con este en este caso ese celular que es lo que podemos hacer lo mejor que podemos hacer con este modelo de celular es desactivar el brillo automático y llevarnos el brillo hasta la línea rosada casi al máximo o al máximo pero evitando pues de gastar más batería vamos a dejarlo ahí y de esta forma podemos ver una imagen mucho más clara mucho mejor y bien no es el 100% no es el 100% porque si ustedes se dan cuenta aquí hay la imagen fantasma de la que le decimos que se alcanzan a ver los iconos otros iconos que no son de la pantalla que estamos mirando entonces en este caso el problema no se solucionan totalmente pero la imagen es mucho más pasable entonces se les recomienda que no le vayan a activar el brillo automático no se lo activen no se lo activen porque una vez activamos brillo automático perdemos la calidad de la imagen perdemos la calidad de la imagen y en un momento en que el brillo se baje más de la mitad como se pueden dar cuenta prácticamente el celular se apaga y es ahí donde nos asustamos porque luego no vamos a poder ver para volver a cuadrar el brillo y podemos pensar que el celular se perdió del todo entonces mire como se pueden dar cuenta ahí prácticamente ya perdemos la imagen si lo subimos la recuperamos o sea que no podemos bajar de este nivel si lo bajo al todo si lo bajo al todo se me va completamente la imagen y luego va a ser un problema volver a tener la imagen entonces esta es la solución para este modelo de celular es específicamente el S9 plus Samsung S9 plus así que les recomiendo que lo dejen ahí desactiven el brillo automático y mantengan el brillo en la parte alta de esa forma podemos trabajar y podemos bloquear y desbloquear el celular 1 o 2 segundos podemos hacerlo y sigue igual no hay problema ahora les voy a mostrar con el S10e el caso lo que pasa si yo no dejo que se active el reloj si yo lo oprimo muy rápido en este caso mire puedo dejarlo puedo desbloquearlo ahí puedo desbloquearlo inmediatamente y el brillo mantiene permanece el color permanece pero con el celular que estoy grabando que les estoy haciendo el video es un S10e y el problema de S10e si yo bloqueo y desbloqueo automáticamente pierdo la imagen de la pantalla se van a ver las líneas y todo el problema esto espero que este video les sirva no les recomiendo cambiar la pantalla lo uno porque es una pantalla muy costosa una Samsung S9 plus es muy costosa vale más de la mitad de lo que vale el celular y entonces no les recomiendo cambiar la pantalla mantengan eso desactiven en este modelo desactiven el brillo automático y dejen el brillo al máximo al máximo lo que podemos hacer he ido a configuraciones en diferentes cosas con relación a pantalla y muchas cosas más y créanme créanme que he gastado muchísimo tiempo en las configuraciones en las configuraciones de pantalla acá en muchas cosas he tratado de modeles configuración nada he tratado entrar en el modo desarrollador porque hay videos que hablan del modo desarrollador también y también créanme hagan lo que hagan en este modelo en mi caso con este modelo no pude hacer nada más es lo mejor que he podido hacer es hacer esto y bueno ahí lo puedo trabajar al menos entonces los espero en el próximo tutorial donde les voy a mostrar la enseñanza del S10e y esto aprenderemos algo más con relación a ese otro modelo